Hola Diego, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Sí, era el plan de este año, en el 2019, cumplieron 10 años de la existencia y de la fundación El Horno. Y sí, era el plan, era la idea, terminar el año tocando acá, en un lugar que siempre nos abre las puertas, y un lugar que se lo queremos mucho, porque hace mucho por los artistas de la ciudad, y bueno, siempre nos dan la oportunidad de tocar ahí, y aparte nos sentimos tan bien tocando ahí, porque es como tocar en el patio de tu casa, es muy lindo el ambiente que genera el clima. Así que bueno, muy contentos con la fecha de mañana. ¿Vas a tener músicos invitados mañana? ¿Qué onda? ¿Cómo va a estar planeado para mañana? No te escuché Diego, perdón. ¿No va a haber músicos invitados? ¿Cómo lo planeas para mañana? ¿Alguien te va a acompañar? Sí, va a haber varios músicos invitados. Va a estar Alberto Romero, en la percusión, que es un percusionista muroso acá de Cabrera, Diego Romero también, en el bajo, y después varios cantantes invitados. Va a estar el Memo, va a estar Leandro Fiorito, va a estar José Luis Meninqueti, gente de acá de la ciudad, que cuando nos encontramos, cada vez que nos encontramos, compartimos ahí la música. Qué lindo. Bueno, mañana entonces, 21 a 30 horas, en Fundación El Horno. ¿Qué balance haces de este 2019 a nivel musical, Esteban? ¿Cómo ha sido el llevar tu música, el estar presentándote nuevamente en Cabrera? Y que realmente ya lo hiciste, ¿no? No hace mucho, también te presentaste en general, Cabrera, con tus amigos músicos. ¿Qué balance haces de este año? ¿Qué cosas volverías a hacer el año que viene? ¿Qué cosas no? Fue un año bueno, así que balance es bueno, en general. Pudimos grabar muchas canciones y poder compartirlas con la gente, que por ahí, eso está bueno porque se acerca de un modo muy lindo con la gente, por ahí íbamos a tocar y ya alguien, viste, escuchó un poquito la canción y más o menos la va conociendo y ahí se genera ya un vínculo más cercano con la gente, entonces está bueno, eso pudimos hacer mucho este año. grabamos mucho y el año que viene se viene igual, se viene igual, con muchas canciones para publicar y bueno, tratar de tocar y hacer conocer las canciones. ¿Ya estás escribiendo algo nuevo? ¿Ya estás presentando? Sí, siempre ando escribiendo, viste, ando ahí con el teléfono, la grabadora ahí, listo, ¿sí? Porque siempre, siempre ando haciendo canciones, tengo un montón ahí guardada y bueno, la vamos grabando de poco y la vamos sacando, pero siempre la fábrica no descansa, por ahí estás en cualquier lado y estás pensando, estás en la cola de reparar una factura de luz, estás pensando en una estrofa que te falta, viste, siempre, la cabeza sigue así. Es como que no paras, ¿no? Esteban, todo el tiempo, ¿no terminás a veces muy cansado mentalmente? Sí, vos sabés que a veces sí, pero es como que me voy armando proyectos como para estar en actividad, a mí me gusta, viste. Si estoy mucho tiempo quieto, no puedo estar mucho quieto. Tus amigos de Alaska, tus amigos de Alaska mañana presentes, ¿no? Te han acompañado siempre en esta carrera musical. Sí, la verdad que de siempre, un aguante tremendo. Va a estar Diego, porque Erick está de viaje, se fue a visitar a sus familias en España en este momento, hoy cumple años. Pero Diego va a estar y bueno, todos los amigos y amigas de acá, de la ciudad, que también son muchos. Sí, sí, seguramente. Ahora, por el principio del año ya tenemos una canción lista, que no se sabe si viene con video o solo audio, pero ya tenemos una canción lista para ahora, para los primeros meses del año y después vamos a ir produciendo más. Esteban, ¿en el verano qué tenés pensado hacer? ¿Que algún bar te llame? ¿Algún show de verano en algún lugar? ¿Estás dispuesto también a alguna agenda de algún restaurante también que quiera tu música tenerte esa noche? No hay nada cerrado todavía por el verano, pero sí, el plan es andar tocando. No sé en qué formato, por ahí, puede ser, viste, el tema de las canciones, se adapta a los formatos. Podés ir con una super banda, o solo con una guitarra, o con alguien más. Entonces eso está bueno porque te permite adaptarte vos también a los lugares, viste, a diferentes lugares. Como así vos, un barcito para cenar, tranqui, un lugar más grande, viste, se adapta a muchos formatos. Bien, o sea que podés ir con la banda, o también acústico, un acústico tuyo, la verdad es que es muy lindo, ¿no? Sí, 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 es lindo, son lindas las dos experiencias. Con la banda de rock también me gusta, viste, con la banda, el solo y demás, pero también la cosa ahí con la guitarra más íntima, también está bueno. Bien. Tiene super lindo también. ¿A abierto posibilidades a propuestas para el verano entonces? Sí, 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 abierto a... Esteban, ¿a qué te dedicas además de la música? ¿Solamente música o...? Sí, doy clases, doy clases en una escuela, así que ya en el trabajo estoy para canciones, así que estoy para la música. Bien, bien, y en cuanto al corazón, ¿cómo estamos ahí? ¿Alguna relación? No, siempre va a decirle medio pregunta, ¿eh? No, sí, la gente quiere saber, viste, cómo es esto. No, no, por ahora no, tranquilo. Porque los músicos también son complicados, ¿no? Tienen sus horarios, andan en su mundo también, viste que... Son complicados, trabajan los fines de semana, de noche. Sí, 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 sí. Tienen por ahí complicaciones. Sí, sé que debería ser música ella. Bueno, mañana entonces, 21 a 30 horas, ¿cómo es el tema de la entrada? ¿Qué valor tiene? Bueno, la entrada sale de 200 pesos, o si sos socio o socio de la fundación, 150 pesos. Y, bueno, mañana 21 a 30 horas, vamos a arrancar ahí bastante puntual, porque quiero que nos quede tarde. Para los que quieran escuchar buena música. Bueno, bueno, vamos a cantar un rato, vamos a cantar un rato, esperemos que sea de agrado del público. Seguramente. Para los que quieran escuchar buena música, mañana 21 a 30 horas en Fundación El Horno. ¿La dirección de la fundación, Esteban? Vos sabés que me mataste, no le tengo más, no le doy al fangio. No le doy al fangio, sí, sí. No me acuerdo la altura. Bueno, el número ahí lo colocamos ahí en la publicación. Esteban, muchas gracias, ¿ya estás en Cabrera, ya, Esteban? Sí, 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 anoche tocamos como de pescado acá en el patio de Atahualpa, y llegué hace unos días allá. Estaba acá en Cabrera. ¿Pero vas a venir seguido en el verano a Cabrera? Sí, vas a estar por esta zona. Voy a ver dónde viñando, sí, sí, seguramente. Bueno, la verdad que lo reitero y dejo abierta la posibilidad, ¿no? Aquel bar, club, no sé, alguna quinceañera también que quieras cantarle algún tema, alguna quinceañera por ahí si se da, aparece Esteban Giordano del escenario. Lo que sé, ahí está Esteban Giordano. En cuanto tenga que ver con la música, ahí está Esteban Conectado. Muchas gracias, Esteban. Gracias a vos, Diego, y a toda la gente de Radio Vos, que siempre es la mejor onda. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Esteban Giordano, entonces, mañana en Fundación El Horno, en General Cabrera, lo decíamos, ¿no? Hacerle el aguante a nuestros músicos, a nuestro talento. Ahí está Esteban Giordano, y que los bares, club, restaurante, estén dispuestos, ¿no?, a contratar este tipo de música que es tan linda. No sé si podemos compartir algo acá de fondo, que es, veo, por ejemplo, este tema. Está muy bueno. Ahí está Esteban Giordano, entonces. Mañana domingo en General Cabrera. Mañana 21 a 30 horas en Fundación El Horno, música de la buena. Mañana Esteban Giordano en General Cabrera. Búsquelo en Instagram, búsquelo en Facebook. Contratelo, contrate la música de Esteban, que la verdad va a quedar muy bien. Va a quedar muy bien con Esteban Giordano. Ahí está Esteban Giordano a esta hora de la tarde. Si no mires tanto al mundo, que ya no creo, ni lo que veo. Tremendo tema, me encanta, veo, veo, suena a esta hora de la tarde, entonces, en este sábado. Invitando a todos a ser parte de un nuevo show de Esteban Giordano. Mañana en General Cabrera, en Fundación El Horno. Si sos socio de la Fundación, 150 pesos. Público general, 200 pesos. Mañana en Fundación El Horno, el show de un músico con todas las letras. Esteban Giordano en General Cabrera. La luna no arde, amarte a vos, y que ahí no debería buscarte.